En algún lugar quedó un pedazo de papel Que te estaba escribiendo una canción Tendré que volver a comenzar Y a recordar cada palabra que escondida Me olvidé decir En algún rincón de tu misterio me encontré Tu pelo negro dividido en dos Regaló jugas que la noche te olvidó De anhelar el reflejo de tu río bajo el sol Dando las notas de esa melodía En ese breve instante en el que me asomé Desde la ventana de mi casa solo para ver tu mundo En algún cuaderno donde te guardé Donde dibujé tu voz Y algo más que me olvidé Hasta las semanas y cada recuerdo Se nos hace parte en una canción En unas palabras malgarabateadas En un colectivo En algún cuaderno donde te guardé Donde dibujé tu voz Y algo más que me olvidé Vuelvo a mi memoria Aunque da tiempo en el pincel Entre páginas en blanco que escribir Vuelvo a ver el tono a que brachaste tu piel Dibujado en los reflejos del amanecer En algún lugar quedó un pedazo de papel Dos perfumes, mil caminos y una flor Pésalos de azar que el viento sur Me arrebató para soñar Despierto contigo Buscando las notas de esa melodía En ese breve instante en el que me asomé Desde la ventana de mi casa solo para ver tu mundo Y en algún cuaderno donde te guardé Donde dibujé tu voz Y algo más que me olvidé Hasta las semanas y cada recuerdo Se nos hace parte en una canción En unas palabras malgarabateadas En un colectivo En algún cuaderno donde te guardé Donde dibujé tu voz Y algo más que me olvidé ¡Suscríbete! 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 Las hermanas y cada recuerdo se nos hace parte en una canción En unas palabras malcarabas te hablas en un colectivo En algún cuaderno donde te guardé Donde dibujé tu voz Y algo más que me olvidé En algún cuaderno donde te guardé Donde dibujé tu voz Y algo más que me olvidé Donde dibujé tu voz